Muchas gracias. Los gruesos problemas de gestión del agua que posee nuestro municipio tienen la base de un modelo de gestión privado del agua incompatible con nuestra idea de ciudad. El acceso desigual, un incremento del precio de las tarifas, pérdida de la capacidad del control financiero y técnico del servicio, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias están impulsando a todos los municipios a retomar el control de un servicio esencial como es el agua. La sociedad civil organizada en torno a la defensa del derecho humano del agua y asociación pública, como aquí en Sanlúcar es la plataforma del agua y la recientemente constituida la Marea Azul, que se han constituido todos los movimientos ciudadanos de la provincia de Cádiz, ha hecho un llamamiento a todos los partidos y ciudades de la provincia de Cádiz a defender el pacto social del agua, promulgando antes de las pasadas elecciones de mayo una iniciativa encaminada a brindar el agua pública. Desde Izquierda Unida les pedimos a todos los grupos municipales aquí presentes una profunda reflexión, coherencia y compromiso con este sector, porque todo tras la decepcionante actuación del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, por ejemplo, en el pleno de agosto, donde se despreció el pacto intentando poner en el entredicho la honestidad y el mágico demostrado buen nacer de agua, teniendo en cuenta además que el PSOE regional sí lo apoyaba, como se ha podido ver en general de la frontera o en otros municipios. Desde Izquierda Unida no queremos que nos pase aquí, en Sanlúcar, lo mismo que en Javi. Pedimos a todos los partidos de esta corporación la adhesión a este Ayuntamiento al pacto social del agua pública. Para nosotros es una noble causa, una lucha del agua como un bien común. Que hagáis una profunda reflexión y un alarde leal de coherencia y seriedad por el bien de nuestra sociedad civil sanluqueña. Aquí en Sanlúcar vivimos una doble penuria respecto al servicio integral del agua. Primero, el servicio que está privatizado. Y segundo, el servicio lo presta un multinacional que está estafando a los sanluqueños, dando un servicio más caro, de menos calidad y nada democrático. Queremos recordar que el PSOE firmó el pacto social por el agua en representación del PSOE andaluz en el primer foro andaluz por el agua que se celebró el año pasado en el mes de noviembre en el puerto de Santa María. Además, el mismo partido socialista está promoviendo la adhesión a este pacto en muchos de los municipios en los que gobierna, como es el caso muy cercano del Ayuntamiento del Puerto. De modo que si aquí votan en contra, hay una actitud muy incoherente. En la provincia gaditana, la sociedad civil está demandando este proceso. Ha aumentado considerablemente, sobre todo en los últimos tiempos, en los que el Ayuntamiento, como los de Gereo o el Puerto, con la imposición del Partido Popular, han privatizado sus empresas municipales de agua. Prácticamente, esta demanda tiene organizaciones, de alguna manera, en casi las 44 ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Durante años, muchos ayuntamientos de la provincia han sido representados ante las administraciones públicas y organismos internacionales por asociaciones controladas por empresas privadas donde se defienden los procesos de privatización. El tratamiento mercantil del agua y los cortes de este suministro vital a las familias sin recursos, cobrando los gastos ocasionados por la realización del corte y su posterior restablecimiento, los resultados son que España está a la vanguardia de los procesos de privatización del agua en Europa, donde la tendencia de la desprivatización del servicio es totalmente contraria. Que dicha privatización se realiza sin ninguna regulación adecuada y con las leyes que permiten que las empresas privadas se enriquezcan gracias a un ciudadano cautivo. Mientras, a diferencia de este lobby, se aclare que Aeropas nació como una asociación de operadores únicamente públicos. Una asociación que, como el modelo, se tiene que abrir a la sociedad, de ahí que incorpore asociaciones dentro de su seno, y que difundiera un modelo de gestión del agua como bien común y como un derecho humano. En ese sentido, las plataformas ciudadanas de la provincia de Cádiz y de aquí la sanluqueña Agua Clara, consideran que Aeropas es una herramienta importante para crear el nuevo modelo de gestión de futuro. Un modelo transparente y participado. Es por ello que pedimos y defendemos desde Izquierda Unida de Sanlúcar la incorporación del Ayuntamiento sanluqueño a dicha organización. Y desde esta moción que presentamos hoy aquí, esperamos que sea votada por todos los grupos políticos aquí presentes con el siguiente acuerdo. La adhesión al Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar para este Pacto Social por el Agua. La inminente incorporación como socio de Aoba para dar soporte técnico al servicio posterior de la privatización del actual servicio de agua en Sanlúcar. Y la constitución de manera urgente de una comisión para el desarrollo del Pacto Social del Agua en Sanlúcar formada por los representantes de todos los grupos que conforman el Pleno del Municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, desde este Pacto Municipal defendemos que el agua es un buen común, un bien básico que todos los ciudadanos deben tener que garantizar. En los ciudadanos no estamos en desamuerdos con las procesiones administrativas siempre que esto se lleve a cabo con la prestación de un buen servicio. Realizando que este fin llegue a todos los ciudadanos. Es decir, que las procesiones administrativas no pueden derivar en un menojado en la calidad del servicio. Quisiéramos de verdad que en todas las poblaciones de España los servicios públicos sean prestados por entidades públicas. Realmente es lo deseable que en un futuro en el que las Administraciones no sean violadas y que la calidad del servicio sea la mejor. Todos debemos trabajar para este fin y por ello nos vamos a exceder en este punto porque estamos de acuerdo con algunos de los presentes, pero no con todos. Por todos los anteriormente expuestos nos vamos a exceder. Muchas gracias. Por presentar ahí. Buenas tardes. Desde el Partido Popular nos vamos a exceder en esta propuesta ya que, aunque creemos que el paso del agua es positivo y de sentido común, no pensamos que los problemas de salud parecen en la privatización de la empresa cual no. Parece que Gironia está en contra de la privatización de servicios, pero desde el Partido Popular pensamos que el punto negro se aplica del gobierno del PSOE que ni gestiona ni controla el funcionamiento de esta empresa. De tal lado lo dicho están los expedientes sancionadores abiertos a la misma después de mucho tiempo del mal funcionamiento de esta empresa. Que llegan tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. La privatización no debía de dar problemas. Son muchos los municipios que tienen este servicio privado, pero invierten en su breve desaneamiento, por ejemplo, evitando los socavones en sus calles, como ha ocurrido en San Lucas en los últimos meses. Esto nos confirma lo dicho con anterioridad. El problema de San Lucas radica en la ineficacia y falta de gestión del PSOE. Además, debemos de tener en cuenta la penalización que tendríamos que pagar si contemos el contrato de concesión con dicha empresa. Los gastos que derivarían de la decisión de este contrato. Así que pedimos a Isla Unida que no se respalden en el pacto del agua con el que estamos de acuerdo para apoyar la desprivatización de la empresa, ya que nuestro problema se llama el fundamento de San Lucas más completamente que solo. Muchas gracias. 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 Un momento de vista de otro derecho como es el de la libertad de asociación. Los acuerdos no pueden obligar a nuestro ayuntamiento a asociarse a una asociación o a una actualización concreta. Una obligatoriedad que nos suena. Ya nos habían advertido que Luis Fabiano, gerente de AEOPAT, era colaborador de un grupo político o muy cercano a un grupo político. Evidentemente, con la información que nos está facilitando El grupo de Estreo Mila, evidentemente, no podemos saber tampoco la repercusión económica que tendría para nuestro ayuntamiento la pertenencia a dicha asociación. Y también nos gustaría ver si hay otras entidades, otras asociaciones autonómicas o estatales a las que nos podamos acoger. Por tanto, vamos a preguntar. Para terminar el debate, Jaime. Bueno, ya tengo mucho el alarde de incoherencia que habéis tenido los partidos que siempre definen el poder y la derecha, catástrofe que nos tiene hecha la ciudad. Muchos ciudadanos decís que defiende lo público, recogado, 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 señores, los puntos, tampoco habéis querido estudiar los puntos ni nada. En cuanto al Partido Popular, no es cosa de decir que Domínguez quiera echarle la culpa y estar diciendo continuamente que no tiene las actuales elecciones para el servicio integral del agua. Sino que, bueno, está realizado y yo creo que es tiempo para iniciar un proceso de re-municipalización del servicio. A parte que se ha iniciado, hacemos con los expedientes sancionadores que han sido aprobados aquí en el Pleno. Yo creo que es tiempo de iniciar un proceso de re-municipalizar el agua aquí, ¿no? Así que no entiendo las posturas de vosotros, tampoco entiendo el Partido Socialista, como se ayer era la red de ciudades maravillanas, que también es algo privado. Y sin embargo, a Europa es una empresa o una asociación que únicamente opera como operadores públicos. O sea, que no sé, tampoco entiendo la... Pero bueno, es lo que tenemos. Muchas gracias.